Este video generó indignación en la ciudadanía. La grabación que se viralizó rápidamente en redes sociales muestra cómo el conductor de un vehículo no detiene su marcha y enviste a un perro que se encontraba en la mitad de la calle. El hecho ocurrió este domingo en el sector de Quitumbe, en el sur de Quito. Se trata de un perro callejero de 17 años. Los moradores del sector son quienes lo han alimentado los últimos años y a quienes más les ha afectado el hecho. Dios le perdone porque no se puede tener esa maldad ante un ser indefenso, un animalito que no le está haciendo ningún daño a nadie. Yo le veo que es con intención porque yo también manejo y sé que si es que vengo de una distancia prudente ahí, yo le veo ahí, amenoro la velocidad hasta que el perro le pito o me hago a un lado. Al punto acudió la Unidad de Bienestar Animal, la Agencia Metropolitana de Control y personal de la Fundación Acción Animal Ecuador. Según el director de la AMC, mediante las bases de datos públicas ya lograron identificar el conductor del vehículo. Y ahora solo falta notificarle. Al momento todavía no hemos encontrado en su domicilio a la persona, sin embargo estamos pendientes para hacerlo y así también permitirle que ejerza su derecho a la defensa. La sanción por provocar intencionalmente daño a un animal es de 10 remuneraciones básicas, es decir, 4.250 dólares. La entidad señaló que iniciará un proceso penal en contra del conductor de este vehículo. Porque hay también un delito por maltrato animal para que esto sea investigado por la Fiscalía General del Estado y de ser el caso se imponga la sanción correspondiente con base a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Mientras tanto el animalito se mantiene con diagnóstico reservado. El perro no tenía ni movimiento, o sea, estaba de coma, no, quizá un estado bastante deplorable. Está con infusiones continuas de analgésicos súper potentes como morfina y ese tipo de cosas para combatir el dolor. Y pues estamos a la expectativa de ver cómo evoluciona y cómo avanza. El presidente de Acción Animal de Ecuador, Camilo Ramírez, señala que estos delitos son más comunes de lo que se piensa. Desgraciadamente es el tema más común en Quito, ¿no? O sea, nosotros como fundación, como Acción Animal, tendremos de unos 3 a 5 reportes diarios de estos. No siempre se cuenta con las cámaras o con los medios para dar con el responsable. Esta fundación recibe entre 30 y 50 llamadas diarias denunciando otros tipos de maltrato. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 Horas.